Tú no eres la primera Es tu amor el primero de mi vida Tú no eres la primera que me engaña Ni tú eres la primera que me olvida Antes de ti hubo tantas Y todas como tú me abandonaron Pues nunca mi cariño comprendieron Y todas aburridas me dejaron Deba así y me quento Tranquilo y callado Rogar que lo puedo Ya mucho he rogado Hoy lloro ni me alegro Y mi amor desfallesto derrotado Tú no eres la primera que he querido Y tú eres la primera que he olvidado Y tú eres la primera que he querido